Hola, mi nombre es Taira Esqueldres. Yo soy Yael Díaz. Yo soy Catalina Caos. Yo soy Valentina Ibañez. Yo soy Grecia Rivero. Y a mis amigas y a mí nos gusta estar en el Río Topo porque podemos conversar, podemos decir nuestros secretos y podemos estar cerca de la naturaleza. Hola, yo me llamo Yanitha Villagra. Yo me llamo Marcela Pinilla. Yo me llamo Catrina Heldres. Y estamos aquí en medio del colegio para compartir nuestros secretos abajo de unos árboles, compartir nuestras colaciones, seguir con nosotras en nuestro camino y porque queremos que haga mucha naturaleza y como nos gusta la naturaleza, estamos aquí porque sentimos que estamos en medio de una selva. Hola, me llamo Sebastián. Me llamo Boris. Me llamo Luis. Me llamo David. Me llamo Matías. Me llamo Ian. Me llamo Claudio. Me llamo Brian. Me llamo Beja. ¡Le tenemos un grito! ¡Fútbol! 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 Hola, mi nombre es María Magdalena. Hola, mi nombre es Eilen Díaz. Y estamos aquí en nuestro lugar de juegos. Y a mí me encanta jugar aquí porque a nosotros nos gusta escondernos, nos gusta divertirnos. Y jugamos a la tiña, o sea, arrancamos por alrededor de estos dos árboles. Hola, soy Catalina Parra. Mi nombre es Sofía Moraga. Hola, yo soy Brittany Arias y es nuestra banca favorita. Aquí es donde nosotras siempre hablamos y decimos nuestros secretos. Esta es donde nosotras siempre estamos en el descanso y tenemos un rato solita entre nosotras para hablar entre nosotras. Y aquí es donde nosotras estamos más tranquilas. Hola, yo soy Fernanda Cortés y hoy estoy acá en mi lugar favorito que es el escenario. Como lo ven estoy parada acá. Así que este es mi lugar favorito donde con mis amigas jugamos a la tiña, disfrutamos la vida, la naturaleza. Así que ojalá que les guste este video porque es muy importante para mí y para mis amigas. Que nosotros pasamos jugando acá y es muy divertido.